Hola gente, ¿cómo están? En el video de hoy vamos a ver cómo tocar Will You Still Love Me Tomorrow de Amy Winehouse. Vamos a hacer el tema completo con la parte cantada, la parte de piano y después el tutorial con las distintas secciones. Acá abajo en la descripción pueden bajar la letra del tema con los acordes en la misma tonalidad en que lo vamos a hacer acá en el video y en el tutorial. Recuerden que pueden suscribirse al canal Alto Pianista haciendo clic acá abajo para no perderse ningún tutorial ni ninguna de las guías que subimos todas las semanas al canal. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! pasamos a la parte del tutorial en este tema vamos a tener dos secciones nada más que son la estrofa y el puente la canción la estamos haciendo en la tonalidad de fa mayor la subimos un poco de la original que es en do mayor amy weinhaus en su versión la canta en do mayor ella tiene una voz súper grave así que nosotros la estamos subiendo un poquito nada más por lo que vamos a usar la escala de fa mayor tenemos recordamos que tenemos si bemol como tecla negra esta es la escala los acordes serán fa mayor sol menor la menor si bemol mayor do mayor re menor mi disminuido va a aparecer en el tema también en un momento el acorde de la mayor séptima que es un acorde que está afuera de la escala aparece el do sostenido vamos a ver primero los acordes que tenemos en las en la estrofa vamos a tener cuatro líneas en la estrofa pueden ver los acordes acá abajo en la descripción vamos a ver las dos primeras líneas las dos primeras líneas tenemos los siguientes acordes tenemos fa mayor si bemol mayor do mayor la segunda línea es fa mayor do mayor la mano derecha sola empezamos en esta posición la sería la tercera posición del acorde de fa mayor do fa la estoy usando la legislación uno tres cinco después nos vamos a si bemol mayor en la segunda posición re fa si bemol y nos vamos a un do mayor en segunda posición también mi sol do en la segunda línea tenemos fa mayor que es do fa la do mi sol no acordé do mayor en primera posición en la izquierda ubicamos el menique en el fa dedo del medio en el si bemol o puede ser el índice también y pulgar en el do entonces las dos manos juntas nos quedan fa mayor si bemol do fa mayor do mayor vamos a ver el ritmo con estas dos primeras líneas que después va a ser el ritmo que va a usar para el resto del tema el ritmo que estamos haciendo va a ser el siguiente hago izquierda derecha izquierda derecha y dos veces izquierda sería un dos 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 un entonces entonces típicamente vamos a estar haciendo este patrón rítmico cuando tenemos un acorde que se queda más tiempo por ejemplo en el primero en el do lo repetimos entonces nos queda fíjense que en el fa en el si bemol y en el do mayor no llego a hacer el doble con la izquierda porque se quedan menos tiempo así que ese va a ser el patrón rítmico que vamos a usar vamos a las líneas número tres y cuatro vamos a tener después de que dice so sweetly vamos a tener un la séptima re menor do mayor con bajo en mi fa mayor fa mayor con bajo en la esa es la línea número tres y cuando dice will you still love me tomorrow hace si bemol do mayor fa vamos a la tercera donde dice tonight the light of love is in your eyes esta es la séptima la derecha sola tengo do sostenido mi sol después para el re menor voy a hacer re fa la para el do mayor voy a hacer mi sol do para el fa mayor fa la do y para el fa con bajo en la voy a mantener la misma y la última línea me va a quedar re fa si bemol para el si bemol mi sol do para el do mayor fa la do para el fa repetimos una vez más con las dos manos juntas después ahora lo hacemos con el ritmo esta es la séptima la luz de la vida la luz de la vida la luz de la vida si bemol do mayor fa mayor con el ritmo fíjense donde dice love is in your eyes love is in your eyes cambian rápido estos acordes o sea es como que van pasando una atrás del otro hago izquierda derecha izquierda y cambio y ahí viene el si bemol fíjense que el si bemol este lo hago corto si bemol do corto el fa otra vez como antes una vez más entonces todo completo vamos a hacerlo ahora con la voz también y ahí va a hacer la segunda estrofa exactamente los mismos acordes para cambiar letra nada más y la tercera estrofa que va después del puente hace también los mismos acordes y vamos ahora al puente que tenemos acordes distintos y son los siguientes vamos a empezar con un si bemol si bemol mayor esto es donde dice tonight with words unspoken en la segunda página si bemol mayor la menor si bemol mayor do mayor fa mayor la línea número 3 hace si bemol mayor la menor re menor sol mayor séptima guarde que acá tenemos un si natural es una alteración en vez de si bemol tenemos un si natural y por último un do con el ritmo nos quedaría con la voz arriba tonight with words unspoken you say that I'm the only one seguimos but will my heart be broken and tonight meets the morning sun y ahí vuelvo otra vez a la estrofa bien, con eso tenemos todos los acordes la estrofa, el puente así que es cosa de combinarlos, ordenarlo todo con las distintas partes de la letra y ya tienen el tema completo espero que les haya gustado que les sirva practiquenlo como siempre si lo practican lo pueden sacar así que haga la tarea practiquenlo cuéntenme acá abajo en los comentarios que otros temas les gustaría aprender en próximos tutoriales no olviden suscribirse al canal para recibir todas las novedades y nos vemos en un próximo video